¿Se pasó el rojo, jefe? No, me pasé el amarillo. Ok, ¿se pasó el amarillo? Sí. Ok, prestenme su documentación porque el amarillo sale más claro que el rojo. ¡Hala de Dios! O sea, en cada choque se falta el respeto a algo, a una regla. Sí, es que por eso chocaron, porque violaste algo. Ok. O no hiciste el alto, el choque de crucero. ¿Cuáles son los más frecuentes, güey? Choque de crucero, choque de alcance, choque lateral y ahí está con las motos que hay muchos accidentes desgraciadamente, el choque frontal. Choque frontal es cuando envejecen los dos carriles que van de circulación de Oriente a Poniente o de Poniente a Oriente y, ¿cómo te diré? Ingresan al otro carril, contrario, chocan y hay choque de frente. ¿Verdad? De ahí que te da la culpa. Pues el que hay que ver cómo están, hay que, aquí te vas a determinadamente los puntos de impacto. Exacto. Los puntos de impacto siempre van a estar marcados. Si son dos carros, siempre te vas a decir que están que están pegados así de frente. ¡Pum! Y dices, bueno, este carro, pues, completamente, si el carril corre para acá y el carro está pegado, pues, no hay vuelta de hoja, está invadiendo el carril. Sí. Pero hay que también ver dónde está el impacto. Cuando hay un impacto, güey, los carros sueltan como un polvito. O sea, o tierra, o pintura. Siempre vas a pegar un golpe, siempre vas a saltar aquí y se va a marcar en la carretera. Y dices, ah, aquí fue la proyección donde se movieron, güey, pero el impacto fue allá atrás, mira, y se talló. ¡Oh! Aquí, ah, ok. Sueltan algo, o sea, pero... ¿Tú pegas? Pero quedan en otra parte. Ahí fue donde se empezó a tirar. Sí, ahí fue, ah, allá fue el impacto, pero aquí se... Fue con proyección porque lo movió hasta acá. Pero el impacto, el impacto, el impacto. Dices, pues, aquí está el impacto. No. Digo, siempre nos basamos a eso. Si buscas, allá fue el impacto. Empiezas a medir. O cuando son calles angostas, tienes que tener una cinta de medir, mides calles. Cuando hay personas lesionadas, es un show. Tienes que turnar al Ministerio Público, tienes que hacer todo el papeleo. Entonces, digo, sí está... Y el choque, pues, el más frecuente es el choque por alcance. ¿Ese cuál es el vencedor? Vas en tu carro, te pegan por atrás, sientes el golpe, es por no guardar la distancia. Oye, yo escuché algo, no sé si tú me puedes confirmar, güey, de que no importa si el otro, el de adelante frenó, que porque se atravesó a alguien, que se le cayó el café, lo que sea. Si le chocas, la culpa eres tú por no tener la distancia. Por no estar en la distancia. yo voy manejando, tú vas atrás de mí yo voy manejando, hay un perro en freno, por no atropellar al perro soy válido en frenar pero tú porque vienes bien pegado y me pegaste es que él se enfrenó bien seco sí camarada pero tú vienes bien pegado porque el reglamento marca que por cada 10 kilómetros son 3 metros de distancia si tú vas a 20 kilómetros ya son 6 metros de distancia si tú vas digo, cada 10 kilómetros va aumentando 3 metros de distancia, tú tienes que tener una distancia yo lo he hecho voy pegado voy pegado y voy pegado pero a tanto es la consecuencia que si se enfrena aquel y tú vas a pegarle, tú vas a pagar para eso es la distancia, para tener tiempo de reacción exactamente, enfrenas ok, si entiendes, y mucha gente cree a veces se asusta y enfrena de seco te voy a ser bien sincero, no hagan eso raza porque tú cuando enfrenas de seco, el carro se va a ir de seco métele también el freno y lo enfreno despacito, ya métele seco ahora sí para que el carro se macice primero bájale velocidad y ahora sí y ahora macícele porque si el freno es tu seco, el carro se va a ir en rastra son fierros los fierros te traicionan tú no vas a poder con el poder de la física o sea, es física todo es física es movimiento inercia inercia, es movimiento es física todo es física nada más que pues ah no, la matemática no sirve de nada es lo que te digo pero pues es la raza que no le quiere el otro tipo de choque, ¿cuál dijiste? es el choque crucero choque crucero es cuando no tiene que ser en un cruce o por ejemplo aquí en las calles haz una cruz o pasa el carro por este lado o esto pero hay que a ver mucha gente es que él me pegó es que él venía recio sí pero a ver ¿dónde vienes tú? de este lado ok tú tienes un gráfico de alto la tiene preferencia sí pero es que él venía recio ¿de nuevo? pero eso sí una infracción solamente que esto es un gráfico de alto y tú lo tienes que respetar obligamente mucha gente dice porque a veces está libre dices no, no viene nada le doy no es que hice no, es que enfrené tantito no lo ideal es pararte completamente en seco te perdés pararte unos 3, 4 segundos volteas a tu derecha cuando corre la circulación pero estamos en México viene en contra de perdido voltea para los dos lados sabemos que va a venir tú dices no, no viene nada sopa te la viene uno en contra bueno y ahí él en contra ya la tiene que perder pero digo estamos en México voltea para los dos lados porque no sabes cómo va a venir el otro desgraciadamente así es en México y los semáforos el amarillo no es darle recio el semáforo el semáforo tan verde le doy tan amarillo dale más rápido porque ya va a cambiar y todo el libro rojo me fijo para ver si no hay nadie ni me paso y así nos son verde pasa el amarillo no es para que dale pásale es para que vayas minutos de tu velocidad ya te vayas parando al cruce y el rojo total ¿por qué? porque hay una es una frecuencia es una secuencia verde verde y luego dice pum verde y luego amarillo rojo el amarillo rojo ya hizo una frecuencia de volada casi una milésima no dura lo mismo que el verde ni el segundo a lo mejor un segundo es mucho hizo esto entonces el amarillo es para que ya te vayas enfrenando porque ya va te está avisando que ya va a cambiar no que le dé recio una vez una vez paré un señor y me dice ¿lo que onda jefe? buenas noches ¿no vio el semáforo? sí ¿se pasó el rojo jefe? no me pasé el amarillo ok ¿se pasó el amarillo? sí ok préstame su documentación porque el amarillo sale más claro que el rojo a la ver no sí cómo no el amarillo no es para pasársele el amarillo es para irse enfrenando y pararse un momento pararse